Antes de partir a la ciudad de Caracas, en Venezuela, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, dejó inaugurado un parque industrial en Berazategui. La mayoría de los millones de puestos de trabajo que se han generado en la Argentina no lo han hecho las grandes empresas, lo han hecho las pequeñas y medianas empresas. Por eso queremos que las grandes empresas sigan invirtiendo mucho para poder mejorar sus productos, pero necesitamos también que ajustemos todos el tema de cómo los costos se nos van para unos y para otros de manera tal de que se sigan desarrollando, porque para que ellos sigan vendiendo, ustedes tienen que también tener una buena rentabilidad y poder desarrollar sus empresas. Y el que hoy es pequeño, mañana puede ser mediano, y el que hoy es mediano, mañana puede ser grande. Si cada uno cuida lo suyo, entre todos, cuidamos la Argentina. Esto yo lo tengo clarísimo. Si cada Intendente cuida el desarrollo de su Intendencia, de que todo ande bien, si cada Gobernador se ocupa bien de su provincia, bueno, entonces todos andamos mejor y todos articulamos mejor. Y quiero también, ya que hay muchos empresarios, el compromiso de que le vengo dando instrucciones a todos mis ministros, tal cual lo hacía ayer ante la Cámara Argentina de la Construcción, de que se vayan armando mesas entre las distintas actividades, en los distintos ministerios involucrados, para que allí se discutan y se debatan en forma integral los problemas de cada una de las actividades, de cada uno de los sectores, porque sabemos que todos merecen y necesitan al mismo tiempo atenciones y políticas diferenciales. Entonces, en esta sintonía fina de esta etapa que se avecina en un mundo conflictuado, difícil, tenemos que redoblar el esfuerzo. Todos los argentinos, en todos los sectores, para cuidar lo que hemos logrado. La corporación Puerto Madero es una corporación mixta entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, pero hasta ahora todo el mantenimiento de Puerto Madero siempre ha estado a cargo de la Nación. Y bueno, a partir de un convenio que realizamos, ahora se van a hacer cargo definitivamente del 100% de la corporación a partir de julio del año 2012. Pero hasta el año 2012, julio, todavía sigue el conjunto de los argentinos, porque yo represento a todos los argentinos, haciéndose cargo del mantenimiento de Puerto Madero.